Seiran le había dejado claro a Ferit que no lo quería. Si Seiran estuviera con Ferit, la vida de Orhan estaría en peligro. Ferit acudió a Pelin después de lo sucedido. Ferit le dijo a Pelin, si no fuera por ti, no habría conocido a Seiran, no estés en mi vida de ahora en adelante. Ferit estaba desesperado por la situación de su padre Orhan en prisión. Ferit estaba haciendo todo lo posible para salvar a Orhan. Seiran también le dijo a Suna que habló con Akin para salvar a Orhan. Seiran, por otro lado, se lo estaba pasando bien con Akin. Ocnes siguió haciéndole pasar momentos difíciles a Orhan en prisión. Suna le había dicho a Ferit, Seiran está feliz con Akin, Seiran no está actuando. Tú no estás entre los sueños futuros de Seiran, ¿cuál es el propósito de Suna? Seiran y Ferit han llegado al camino sin retorno. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.